No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejos, ni jamás En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar La vida es más larga de cada vez Te apuesto mi vida una vez más Aquí no hay durante ni después, deja, no me lo repitas más Nosotros y ellos, vos y yo Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño Aquí no hay daño que dure cien años Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango Estoy llorando, todo me acostumbrando Acá en esta cuadra viven mil Clavamos el tiempo en un cartel Somos como brujos del reloj Ninguno parece envejecer Ninguno parece envejecer Mi abuelo me dijo la otra vez Que dijo su abuelo Que tal vez su abuelo Le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez Se pasa el año Se pasa volando Ya no hay más nadie que pueda alcanzar Y yo mirando, sentado en el campo Como se pasa el año volando No pasa el tiempo, no pasan los años Inventa cosas con cosas de antaño A nadie espera la casa de al lado Se va colgando Se acuerda soñando Se acuerda soñando Se acuerda soñando No pasa el tiempo Si el tiempo es más largo cada vez